¿Sabes qué día es hoy? Hoy Lunes ¿Lunes qué? Lunes 17 de abril ¿Sabes por qué es mi día favorito del mundo? ¿No lo sabes? ¿Por qué es el día en que te conocí? Mi día favorito del mundo Siempre lo damos Siempre que es 17 de abril es el mejor día del año Así que vamos a Vamos a hacer que sea el mejor día del año Sin estrés ¡Luki! Pues menos Tengo esta caja para embalarlo Tenemos que montar la caja Desmontar la bici y meterla ¿Tienes que me has embalado mal? Una, una vez ¿Cuándo? Tengo que montar por seguro Y subir una Una caja Cuando la Quise Tantar 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 Ya ¿Se me ha ¿Se me ha Salido? ¿Se me ha Lidado? Pero ¿Se me ha Lidado? La hoja ¿Qué? ¿Ah, no está ahí? ¿Qué hoja? A ver A ver ¿Se me hace? Ya se le informa que sale mi interproquido y limpio material que yo no sé nada O sea que simplemente No necesita Ah, sí Esto No necesita Sí Lo que he comprado Tiene que quitar Tenemos que montar O sea, tenemos que montar Esto Tiene que montar Tiene que montar Espera Vamos a darle vuelta Espero que haya que haberis tenido la hoja Cuidado Voy a mirarlo en el email Yo también le pido la hoja Muy bien A ver Aquí está Paperwork Tengo que imprimir esto Compartirlo en mi correo electrónico Y lo voy a imprimir corriendo otra vez Al correo ¿Eh? Imprimir Eso es lo que yo quería hacer hoy, ¿sabes? Sí O sea, esta mano ¿Qué? Tranquila, piernas Sí, ahí Por eso yo esta mañana tenía la pizza y no podía hacer eso Porque tengo muchas cosas que hacer Pero claro, me gusta mucho espabilarme con la mañana Pero eso siempre lo que tienes Muy bien ¿Tienes tú? Mira, mira Tienes Sí, sí, tengo Esto no pega nada Lo voy a poner solo para solitarlo un poco Y luego lo voy a poner solo para el hecho de arroz Así que voy a poner ¿La llamada? ¿La llamada? ¿Esto es que tienes que ajustar a los billones? Ah, sí Espera Primero tengo que quitar ¿Qué es el billón? Yo tengo que quitar el billón ¿Qué es el billón? El billón Los pedales Y ya está Y la rueda de albira ¿Qué es el billón? ¿Qué es el billón? He comprado ya, ve a ver, también Que no tenía ¿Debería estar albira de albira o no? No No Así Eso Esa me la finita Tienes que quitar Y lo recuadlo Y por todo el manillar cuando lo quitemos Que no recuadra Porque aquí no queda nada más Sí ¿Ha sido el ronqui? Así se afloja, ¿no? Parece El otro día le dije a un ingeniero industrial Gira hacia la izquierda Y casi me mata Porque dice Su trabajo es girar tornillos No No, no, no No, no Ahora sí No Claro Ella está todo el día ahí construyendo submarinos ¿Sabes? Yo creo que primero quitamos los pedales ¿No? No Ya, es al revés A ver Yo sé que para pintar Es así Ahí abajo así Uy, no me engorda A ver Sí, muy bueno No hay de siete, ¿no? No hay de siete, ¿no? Sí Yo creo que es Uy, que te gustaba Voy a ver, estás melado Bueno, para nosotros bien, ¿no? O sea, para nosotros bien Sí Entonces era así Ah, 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 ah Uy, otra vez he hecho daño Pues me he hecho daño otra vez, ¿eh? Estaba flojo Mira, aquí me he hecho el suelo Bueno, si está bien para nosotros A lo mejor no me he hecho el rojo Si te sabían de que lo íbamos a desmontar Pues yo pensaba que Te iba a necesitar para esto Precisamente Pues yo te llamaba Solo para esto ¿Sabes? Pensaba que yo no iba a poder quitar los pedales Que se quitan en cruz Que se quitan en cruz Si vamos a hacer el marial Y volvemos a meter los pedales bien No voy a hacer que se pierdan Ahora tienes que parar un poco el marial No voy a hacer el marial No voy a hacer el marial Ahora tienes que ir a hacer el marial No voy a hacer el marial No voy a hacer el marial No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, la tierra se está pasando mucho. ¿Aquí está bien? ¿Bien? Venga, desayá. Desayá. Esta, desayá. Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora aquí, no? No, pero no, 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 viene a la pareja. Viene a la pareja de hecho, bueno. Ahora al lado. ¿Soldada? Thank you.